Se trata de desmistificar, facilitar el inicio y el trámite para poder sacar el certificado de discapacidad, que las personas lo puedan hacer de manera digital. Es algo buenísimo, es todo ganancia. San Isidro tiene la ventaja que trabaja con una junta para mayores y una junta para menores de edad. También nosotros decimos que hay que conseguir que en toda la geografía del país haya profesionales que sean certificadores. Cada uno de los profesionales tiene que llenar un protocolo muy largo que lleva muchísima cantidad de tiempo en la evaluación del paciente. Y después de eso, cuando sale el certificado, ese certificado tiene la calidad y la seguridad del papel moneda, es decir, es algo irrepetible, es un documento irrepetible que sirve para hacer todo tipo de trámites, tanto en el sector privado como en el sector público. Estamos presentando los turnos para la junta evaluadora para obtener el certificado único de discapacidad. Es uno de los nuevos municipios que se suman a los turnos que estamos dando desde el gobierno nacional para todo lo que tenía que ver con la obtención del certificado único de discapacidad. Pueden ingresar a dos lugares, pueden entrar a la web del municipio, que es sanisidro.gov.ar, o pueden entrar a argentina.gov.ar, entrar a Mi Argentina y sacarle un turno para obtener la junta de discapacidad. Dentro de lo que es Mi Argentina, uno puede hacer un cuestionario que le va a indicar exactamente cuáles son los papeles que tiene que llevar en el momento de la junta para poder presentarse con todos los papeles y hacer todo el trámite de manera más eficiente.